El gobernador Egidio Torrecantú y su esposa María del Pilar González de Torre, presidenta del sistema DIF Tamaulipas, encabezaron el inicio de obra de construcción del puente vehicular de la Colonia Moderna en Ciudad Victoria. El mandatario explicó que el puente, que constará de dos cuerpos independientes con un largo total de 90 metros y un ancho total de 26, deberá terminarse en ocho meses para posteriormente iniciar un circuito para entroncar hasta la salida Sotolamarina. Más tarde, Torrecantú y su esposa inauguraron el Jardín Botánico Anacahuita de la Unidad Deportiva Siglo XXI, donde sembraron plantas de anacahuitas como testimonio de su visita. Posteriormente presentó el proyecto de rehabilitación de las instalaciones con las que cuenta este espacio recreativo y deportivo e instruyó reforzar la vigilancia y mantenimiento de este parque. Y el secretario de administración ha recibido instrucciones precisas para que en los días por venir empiece ya a fortalecer la plantilla que le dé el cuidado que merece esta gran unidad, la Unidad Deportiva Siglo XXI. Las acciones de rehabilitación contemplan el Jardín Botánico, el gimnasio, el planetario y el Museo Tamux. Además, techumbre y gradas de la alberca olímpica, canchas de fútbol, voleibol, béisbol, los sistemas de drenaje, electrificación, cerca perimetral y áreas verdes.